Los daños solamente son materiales y pues nada, yo los vendía mucho. Muchas gracias por preocuparse. Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. Chef, me aprecio mucho, señor. Cristian Nodal agradece la preocupación tras el incidente de su auto. En los últimos días, el representante del regional mexicano ha acaparado los titulares de la prensa. Esto tras su romance con la cantante de Bob Belinda. Y es que sin duda alguna dicha relación causó revuelo, pues hubo unos cuantos incrédulos en que este flechazo fuera real, ya que aparentemente se trataba de una campaña de publicidad. No obstante, fue el mismo Nodal quien desmintió ese rumor a través de su cuenta de Instagram. Lo inesperado no necesita explicaciones. Todo lo que sé es que con esa alma tan única, bella, loca y pura que tienes, me robaste el te amo más grande de mi vida. Y me pusiste a creer hasta nos pa' siempre. Te amo, Belinda Pop. Espero y esta publicidad nos dure pa' toda la vida, mi amor. Dicho texto lo acompañó con un apasionante video. Sin embargo, en esta ocasión vuelve a dar de qué hablar, y no precisamente por esta relación, sino por los rumores de que le había pasado algo en un accidente automovilístico. Detalle que decidió aclarar por medio de su cuenta oficial, agradeciendo antes que nada por las muestras de preocupación, dando a conocer que en el choque no estuvo presente, y que su equipo de seguridad se encuentra bien, que los daños solo fueron materiales. Mi gente, muchas gracias por preocuparse por mí. Bendito Dios, está todo bien. En la mañana uno de mis seguridades tuvo un choque, en el cual yo no estuve presente. Y ya que hablamos de los temas que acaparan titulares en torno a la vida de Nodal, recordemos que lo que también dio de qué hablar fue el intercambio de corazones que tuvo la señora Christy, mami del intérprete, con su nueva nuera. Esto se vio reflejado a través de la cuenta del mismo coach de la voz azteca. Y es que en una postal aseguraba, mi novia es la mejor fotógrafa, sí o sí. Instantánea en la que comentó la misma Beli, es que yo capto lo mejor de ti. A lo que la suegra respondió, la mejor, acompañada de un corazón. Mismo al que la descendiente española respondió con el mismo emoticón. Cabe señalar que las muestras de amor por parte de los cantantes ha cedido, pues la última vez que se les vio juntos fue el pasado 15 de agosto, en el cumpleaños de la hoja azul, día en el que ambos compartieron una historia en las que se les veía festejando. Por su parte Nodal agregaba, ¡Feliz cumpleaños, mi vida, te amo! Ojalá que Dios y la vida me conceda estar siempre en cada uno de ellos para disfrutarte, y siempre ver crecer a esa gran mujer que eres. Te deseo todas las bendiciones y lo mejor de este mundo porque te lo mereces. Mientras que Belly agregaba, ¡Te amo, mi loquito! ¡Gracias por mi primer cumple juntos! ¿Ya estás suscrito al canal? ¡Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos! ¡Trabajamos para ti con amor! ¡El equipo de Me Gusta, pues!